La exaltación en tres dimensiones de los valores caballerescos, la violencia bien vestida y un mundo medieval o medievalizante parecen inseparables de una doctrina que defiende el retorno a las tradiciones patriarcales, con frecuencia bajo el disfraz de lo religioso. Sin embargo, nada más lejos del paraíso que un lugar donde las mujeres, o la mayoría de ellas, sean esclavas y sus hijas e hijos las desprecien por serlo. Nada más cerca del infierno que un reino donde los hombres obedecen a un instinto destructivo y reniegan de la humanidad común, las emociones, la empatía, la comprensión.